Es momento ahora de darle la bienvenida a Mariela Rodríguez, ella es integrante del MTE porque, bueno, tienen buenas noticias y vamos a dejar que ella nos cuente acerca de qué se trata. Mariela, bienvenida a la radio del canal del ECO, te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, danos vos la noticia, a ver. Bueno, la buena noticia de la COPE es que, bueno, se nos va a hacer la entrega de un camión que se ha conseguido por medio de la Federación, así que estamos re contentos, a la espera llega entre las, aproximadamente a las 4 de la tarde viene con compañeros de la Federación, entre ellos viene la referente Jackie Flores y Sergio Sánchez para hacer la entrega y para que ellos den apoyo, para que en verle cómo va creciendo la cooperativa. Bien, recordemos, perdón Mariela, que estamos hablando de la cooperativa de recuperadores, Sí, del EMT que está en Irigoyen, 178. El camión que van a recibir hoy, no sé si es en comodato, en donación, va a ser utilizado, contarle a la gente, ¿para qué? Bueno, el camión, bueno, básicamente es para la cooperativa, para el uso de la cooperativa en realidad todavía, esta decisión la tenemos medio inconclusa, porque nos puede servir como plete para compañeros que no tienen con que llevar sus materiales a la cooperativa, también nos sirve para retirar los filtros azules que tenemos en distintos barrios o en la universidad, va a tener varios, pero todavía está bien a definir cómo va a ser bien el uso diario. ¿Esto lo habían solicitado ustedes? ¿Llega de imprevisto? Contanos un poco. La realidad es que, bueno, no, no esperábamos, caso del cielo es un gran regalo, una gran noticia para nosotros, porque sí por medio de la federación aquí hemos conseguido un CLAS, la forradora grande, y bueno, ya con eso como que en medio habíamos avanzado un montón y no, no lo esperábamos a eso. Así que viene re bien ahora, estamos todos re contentos. Bien. Contanos un poquito, Mariela, el trabajo que están realizando. Sabemos que, bueno, la pasaron un poco complicado, ¿no?, en medio de la pandemia. ¿Cómo están hoy en, bueno, en materia de jornadas? Bueno, a pesar de la pandemia, sí, que nos había tocado complicadísima, porque nos había terminado de alquilar justo en medio de la pandemia. Estuvimos un mes cerrados porque no se podía abrir hasta que, bueno, pudimos conseguir que se los declase como un bien esencial, ya que poner el gran espectáculo, porque había un tiempo hubo que necesitaban casas que volvaban a la industria para accesar la farmacia y eso que ya no tenían. Así que podemos lograr devolver y remontar y remontar. Porque a pesar de un año complicado, el material se duplicó. Pero en un mes, se juntaban 30, ahora ya van 30 toneladas, ahora es el doble, 60 toneladas. ¿Y por qué crees que pasa eso? La gente ha tomado conciencia, los tiene visibilizados. ¿Cuál crees que es la razón de semejante aumento, no?, en la recuperación. Sí, estamos recontentos. Un poco es porque se sigue sumando mucha gente. Todos los días la gente ha notado, debido a la pandemia, mucha gente se ha quedado sin trabajo y no han avanzado con este trabajo, ya que no hay otra cosa. Mucha gente tomó conciencia, debido a la preparada, a las promotoras que salen a dar visibilidad sobre esto, gracias a ustedes que siempre tienen notas con nosotros. Como que la gente se engancha. Y Mariela, ¿ya saben acerca del camión? Bueno, primero, ¿quién lo dona? ¿Quién lo manda? Y bueno, las características del camión, es un camión usado, es muy viejito, es más nuevo. ¿Saben algo o va a ser sorpresa? Sé que el camión se consiguió a través de la federación, que son los que gestionan todo este tipo de maquinaria. Federación, recordanos, porque la gente por ahí no sabe. La federación es la gente que trabaja en todas las cooperativas, son los encargados de ayudar a funcionar a través de muchas casas, muchas responsabilidades que tiene ellos, de juntas y firmas con el gobierno y a través de ellos es como se consiguen las maquinarias, las cooperativas así chiquititas. Son los que los ayudan a crecer y a salir adelante. De hecho, hay muchas cooperativas como las nuestras en distintas localidades y a través de ellos que se consiguen todo esto, las maquinarias, nosotros conseguimos en este tiempo de COVID, a través de ellos nos donaron todo lo que es alcohol en gel, la ropa, barbijos, son ellos los encargados de funcionar todo este tipo de cosas. Ahora que estamos dialogando con Mariela Rodríguez del MTE, más allá de esta tarea específica como, bueno, como recuperadores y recicladores, ¿qué otro tipo de articulación están haciendo con el municipio? Mira, básicamente con el municipio, ninguno. En realidad, todo lo que hemos logrado es que debemos nombrar sus compañeros, a través de la lucha y el día cotidiano, la posibilidad. O sea, con el municipio, el único que tenemos es el alquiler, el galpón, y después, nada, ellos no se comprometen con nosotros, es más, estamos pidiendo que ellas se comprometan un poco más, porque a través de lo que la cooperativa sigue creciendo en maquinaria, sigue creciendo en gente, estaríamos necesitando que ellos inviertan un poco más de tiempo en abrirnos las puertas, para qué podemos hacer con el reciclado. Porque todo lo que ustedes juntan, ¿dónde lo envían, Mariela? Y todo esto va a las fábricas de Buenos Aires. Acá va a cojar dándolos, va a clasificar los trozos, y bueno, allá va a la venta. Claro. Eso va vía tren, vía tren de carga. No, 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 vienen los camiones también, que son seccionados por la FACIF, para que no tengamos gasto de... Si bien una vez nos habían dado los vagones para llevar material, después de eso se cortó. Fue la carga y se cortó, así que se seccionó a través de los camiones y nos mandan los camiones. Bien. Por último, Mariela, por lo menos de mi parte, es preguntarte cuántas familias hoy están involucradas en esta área específica, y bueno, ¿qué otra diversificación pueden ir encontrando? Mirá, ahora más o menos estaríamos en los 120, 130. Ya te digo, todos los días se sigue sumando gente, y ahora no se ha hecho bien el recuento. Pero estaríamos en esa suma, y todos los días, ya de esto, de la pandemia, ya te digo, dejó mucha gente sin trabajo, y tampoco, como es un trabajo digno dentro de todo, la gente se sigue sumando. Mariela, acá nos consultan si hay que llevar sí o sí las cosas para reciclar al galpón, que ahora nos vas a decir la dirección y horarios, o si ustedes pasan por los barrios para juntar todo este material. Por ahora estamos pidiendo, si lo pueden aceptar en Galpón, que está en Mirigoso, en 1178, hace a las 8 y cierta a las 5 de la tarde, horario corrido. Bien. Lo de juntar por barrios, están haciendo las promotoras ambientales, pero ponerle balón una vez por cada 15 días un barrio, una vez cada 15 días otro barrio, pero eso se destaca así en las redes sociales, en qué días van a estar en qué barrio. Bien. Pero es una vez cada 15 días. Ahora que llega el camión, capaz que se agiliza a... Claro. Pueden llegar a ser otro... Teníamos que pasar el plebe para retirar las cosas. Claro, claro. Bueno, Mariela, esta recibida del camión va a ser hoy a qué hora? Hoy a las 4 de la tarde están arribando acá también. Muy bien. Luis, que le queremos dar gracias. Y Sergio Sánchez. Muy bien. Bueno, queda entonces el saludo. Muchísimas gracias y que tengan buena jornada. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Mariela Rodríguez, integrante del MT, contándonos acerca de esta alegría para el conjunto, contándonos que llega un camión. Bueno, y lo van a aplicar, por supuesto, a este trabajo que involucra cada vez más familias. Cuando uno pasa realmente por el Galpón, aquí por Irigoyen, la verdad que es impresionante la cantidad de material reciclable que acumulan, cómo están organizados. Siempre ves camiones y camiones que se cargan. Bueno, digo, es una manera de encontrar una salida también laboral para ellos. Una salida laboral.